Por favor, salva a la perrita que vas a operar, tú puedes hacerlo, sálvala. Con estos detallazos vas a hacer que caiga redondita. Mi amor es derecho y todito te pertenece a ti, mi chorreada. Aliviánate pronto, mi chorreada del alma. Mi amor chiquito, no has probado bocado. No tengo hambre chuchis, es que pienso en chiripa y se me hace un bubo en la barriga. Estoy seguro que pronto tendremos noticias. Abuelito, ¿tú qué tienes más de mil años de vida y de experiencia? ¿Sabes que los perros tienen siete vidas igual que los gatos? Sí, mi vida, no es cierto que los gatos tengan siete vidas. Ese solamente es un dicho popular, no es cierto. No debes temer nada. Chiripa es fuerte, superará la operación. Permiso. Casa de la familia Larios, donde todos vivimos horas de angustia por el estado de salud de nuestra querida Chiripa. Ah, sí, 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 espera un momento. Sí. Es el veterinario, señor. Y a juzgar por su voz, no parecen buenas noticias. Bueno, sí, sí, soy Luciano Larios. ¿Qué es el doctor, papito? ¿Qué le pasó a mi hija? ¿Les le pasa a dos? Sí, entiendo, doctor Altamirano. Hasta luego. Claro, esperaremos hasta mañana. ¿Qué te digo? ¿Cómo está Chiripa? ¿Ya se aportó? ¿Preguntó por nosotras? ¿Soportó la operación? ¿Y cuándo la darán de alta? Chiripa resistió la operación. Pero habrá que esperar su evolución durante la noche. Ay, tenemos que esperar hasta mañana. No, papá, hoy temblor y son yo desvelado. Y si me duermo, soñaré con Chiripa en la agonía. Bien. Pues ha terminado un día más de trabajo. Nos vamos a ver. Papá, ¿cómo está la perrita para operar? Ay, hijo. Hasta mañana lo sabremos. Usted es la mejor veterinaria del país. Por favor, cubre a la enferma, que yo no pude. Criamos con los Chiripa, ¡pum! Un poquito a los altos. ¿Qué síntomas tiene? Un aplicador en todo el cuerpo. Pueden ser pulgas. Le damos el corazón. Todavía camina y eso es una suerte, porque cuando el corazón no camina, se para todo el cuerpo. Doctora, hay que ponerle a la paciente a dieta. Ah, ¿qué tipo de dieta, doctora? Solamente la alimentaremos con 20 kilos de carnetica. No se agacha, doctora. Y ahora sé que me está viendo un hueso. Pero qué es algo, porque no conviene recargar la barriga. Gracias, doctora. Me siento a todo mecate. Doctora, ha salvado usted a la paciente. Como usted no ocurre hacerlo, váyase al rincón y cumpla con la penitencia. Sí, doctora. Como usted mande. Sí, 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 sí. Mamita, no puedo curar a mi hija porque no soy doctora. Cúramela tú, porfisazo. Mi carita de ángel, trata de descansar. Ya es tarde. Ahora yo no quiero que se muera. Sálvala como el perrito que tú tenías y que atropelló la moto. En aquella ocasión yo estaba tan angustiada como lo estás tú ahora. Chirip es una perrita muy buena. Todas nuestras mascotas lo son. En especial los perritos. Ellos son nuestros compañeros de juegos, de alegrías y tristezas. Son nobles y fieles. Esas son cualidades hermosas que todos los seres humanos deberían imitar. Duerme, mi carita de ángel. Mañana te despertarás con una linda sorpresa. La llave, la llave, la llave, la llave, la llave. La llave, la llave, la llave, la llave. Adelante. Me avisaron que usted quería verme, madre superiora. Le tengo excelentes noticias, hermana. Sus radiografías de tórax y análisis demuestran que está completamente sana. No hay indicios de ninguna enfermedad. Pero no puede ser. No entiendo. Es imposible que me haya curado en unos cuantos días, superiora. ¿O es que estamos en presencia de un milagro? También podría tratarse de una equivocación en los estudios practicados en México. Dios mío. Haya sido lo que haya sido. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Buenos días, ya pequeña consentida. ¿Ya sabes cómo amaneció, Chiquita? Ven, acompáñame. ¿A dónde, mamá? Ahora lo sabrás. A ver, ayúdame. A ver, la otra, mi amor. Vamos. Vamos. Mira la sorpresa que tenemos para ti, mi chiquita. Chiquita, estás aquí. Y fuera de peligro, Luisa María. Ya te había dicho que mi papá es el mejor veterinario del mundo. Yo tengo que pedirle perdón, doctor. ¿Perdón? ¿Y eso por qué? Yo sabía que usted no podía curar a mi hija. Y entonces le puse orejas de burro y lo me andé al rincón. No sé, María, por favor. Yo puedo estar en la mamá de Chiquita. Quiero pagarle sus honorarios. ¿Cuánto le debo? No hace falta. Yo, como abuelo de Chiquita, ya cubrí los gastos. Ojalá nunca más me vuelvan a operar. Cuando me di el marranazo, nomás diez de chiquita. Papá, ¿verdad que mi hija es una divinita? Es tan guapa como su mamá. Es la verdad, papá. La señorita Luisa María es muy bonita. Yo cuando sea grande me casaré con una niña como mi hija. Carita de ángel. Sentí regacho cuando supe que estabas a punto de petatearte, mi chorreada. Gracias por preocuparte por mí, Solovino. Pero me da harta vergüenza que me veas toda vendada. Me veo como momia. De toditas formas y maneras te ves preciosa, mi chula. Te pasas de lanza, Solovino. Chiquitina, acaba de llamar a tu abuelito para preguntar por la salud de Chiripa. Le dije que estaba muy bien. ¿Va a venir a visitar a mi hija? Por supuesto que sí. Más tarde estará por aquí, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que irnos de volada. Me gustaría quedarme para cuidarte toditito el día, mi amada Chiripa. Tu recuerdo será mi mejor medicina, Solovino. Y no olvido eres, Chiripa. Que te alivianes luego, luego. Adiós, sentadito. Adiós, Solovino. Adiós, Solovino. Y creo que Solovino está más enamorado que nunca de Chiripa. ¡Chiripa! Palabra que en cuantito me quiten tanto trapo de encima, le daré el sí a Solovino pa' matrimoniarnos.